El Intendente Regeneral Leonardo de la Prida dio a conocer el denominado Plan Integral de María Roja. En una de sus partes se acoge las recomendaciones de científicos para poder potenciar los muestreos. Tener más lugares donde muestrear, muestrear también todo lo que es la zona pacífico de Chiloé, sector que estaba bastante abandonado antes, y poder además compartir con mayor fuerza esa información entre todos los integrantes, todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con la pesca artesanal. Tanto el Instituto de Fomento Pesquero como Salud contarán con más recursos y tecnología para desarrollar más y mejores análisis de las aguas. De esta forma se podrá advertir a las organizaciones de la pesca para que adopten medidas con sus productos cuando se detecte un aumento en las toxinas. Una segunda línea involucra el Plan de Diversificación Productiva. Aquí lo que queremos es poder entregar a la pesca artesanal formas de estabilizar los ingresos durante el año, que puedan ellos avanzar en tener mejores ingresos, mayores ingresos, pero más que eso todavía diversificar sus ingresos, cosa que si se ven afectados por marea roja puedan tener otros ingresos como por ejemplo el cultivo de algas. Y estas algas sean en forma permanente, no solamente en los momentos que son cosechadas, sino que se puedan de alguna manera guardar, procesar para ser entregadas durante periodos en que ellos tengan falta de dinero. De la Prida dijo que en total la ejecución de los planes significa una inversión global cercana a los mil millones de pesos.